¡Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Tú, tú, tú! ¡Yeah! ¡Wow! ¡La Double Kill! ¡Corre, puta! ¡Aquí me quedo! ¿Qué eche raíces, dices? ¡Qué tal, mi tío! ¡Ay, me ha quitado Lace! Pero bueno, también te digo que de ahí no me iba a mover He hecho ya raíces Y ahí iba a tener mis hijos, nietos, bisnietos Un perro llamado Antonio ¡Qué susto! ¡Y qué tal, mi gente! Literalmente media hora ahí esperando Ya tenía, coño Si es que tenía hasta puesta la caseta para el perro Me muevo y aparece ¡Vaya por Dios! Máquina, estaba viendo tu directo Y has ido a buscar partidas Y... Increíble ¡Grande! Máquina ¡Hola, hola! ¡Hola! El otro rezo, el otro Ave María ¿Y todo eso? La partida anterior te has marcado con la Cali Y la... La última ronda, tío Está guapa, ¿eh? Que te hayas quedado ahí con el rifle a puntito Ya, tío Está chula, está chula La estaba viendo yo también ¡Ole! Madre mía, qué bonito, gente Bueno, bueno Escucha, este ha sido bonito Te metí una cosa He tenido mucha suerte al saltar Que me caigo para el pozo, tú Me he cargado a uno que lleva corriendo O sea, disparado a uno que lleva corriendo Y justo detrás Se han alineado los dioses Eso es porque habéis rezado mucho Y eso es muy bien Habéis rezado el Caramelo María O Ave Caramelo No sé, voy a ver Y ya ha salido bastante bien Se han alineado los astros Y hemos ganado a esos dos Sí Me cago en San Pitopato Podemos meter igualmente por aquí Irracial Encima de Cajax ¿Cómo se llama encima de Cajax, gente? Guardacostas Vale, guardacostas Cajax era abajo Y guardacostas arriba, vale Ah, tengo el Seda Voy a tener que tirarlo ahí abajo Voy a meter aquí Que no me acuerdo dónde estaba Va a ser presa, vale ¿Solo ahí está? Sí Bueno, lo bueno es que esta arma Tiene muchísimas balas ¿Podré pasar ese pincho sin darme? Viene uno para acá Su padre Bueno, debería haber más por aquí Guapín Venga, hombre Pese ahí todos los pinchitos Guau, uno para uno, tío Guau, está todo cerrado, tío Sí, está todo cerrado, tío Espérate Hostia, tú, no me acuerdo que esto sea este Va a solo Hostia, usted en cuarto de baño Ha cogido el túnel para dar la vuelta Voy a ver Tiene que estar por detrás de mí, entonces Sí, lo estaba escuchando cerca, tío Ha cogido el túnel, sí Qué pena Si lo estaba escuchando, digo No lo he visto Qué pena, tío Ha sido un igualmente Ha sido muy buena, tío Ha sido muy buena, gente Ha sido muy buena rondita Sobre todo por esa doble de lesión Justo me hace también ir a picar el otro Me quedaba nada de vida Pero ha sido muy buena En cuanto me he dicho Se ha podido tirar por el túnel Literalmente ni se me había ocurrido Digo, ya está ligado, tío Oye, 4K en ambas rondas, eh Bonito Ese Ya creo que no se va a pasar nada aquí en esta Mira, si van a mapas Mira, te lo trae para las ventanas, la verdad Si van a mapas Que justo debajo Bueno, claro Es que solo han ganado en kayaks Poden ir de nuevo a servidores Y si se van a servidores No me puedo meter por una ventana Que no sea la que ya me he metido antes No Pasé, claro, eh Bueno, sí que puedo Qué cojones Sí que puedo Pasé, no me voy a meter por una ventana Me voy a meter por la trampilla Vale, si están aquí arriba Vale En servidores Me meto por la trampilla, vale Si están abajo Me meto por la ventana Si están en mapas Me meto por la ventana Por aquí A ver Vale, están en servidores Sí Vale, pues servidores Significa que vamos a tener que entrar Justo como he dicho Para la trampilla Va a ser complicado También te digo Eh, por aquí No, por aquí Vale, por aquí Vamos a entrar Desde esta Desde esta puerta Sí Vamos a entrar Desde la trampilla Que está justo debajo De la brecha Ah, me pica el ojo gente Me ha rascado Y me cueza ahora Pero digo, lo ha hecho muy bien el Mozzie Tenemos un tía arriba Escaleras Tenemos un tía que ha bajado también ¿Es el de Mozzie? No, es nuestro Vale Vale Ese es Espérate, tengo Me ha venido a posear uno No puedo Tenemos una bajo escaleras Y otra aquí Ah, no, está hasta aquí Vamos a probar la suerte Gente Lo malo es que me pueden interrogar Menos mal que me lo cargaba gente Si no, liaba la partida ¿Han invierto? Se han abierto brecha O se viene Eh Jolín hermanos ¿Qué hacía ese en puente? Pillando pixel desde ahí Tío ¿Estaba pillando pixel o...? A ver Ah, justo llegaba este timing de la vera Mira, madre mía Todas las ventanas puestas Eso sí que es timing, gente Entonces digo Creo que se esperaban un poquito Que entraba por las ventanas, eh Y no es por nada Sino por todas esas trampas de frost Que habían todas hechas, ¿sabes? O sea Imagina cambiar toda tu strat Para joder solo a Maru, ¿sabes? Tiene buenos ángulos aquí Cali, de todas maneras, eh Lo malo es que tanto has escondido Estaba cada uno en cada bomba, tío Oh, qué timing Oh, se lo mata Hasta luego, Marcus Máquinas O sea, tienen ahí para... Bueno, pasa nada, venga, va Venga, Marcus Confía en ti, chava Vale Y tu gente bomba Lo ha visto ¡Uy! No has trae No has trae, amigo No has trae Lo que pasa es que si os dais cuenta La gente como que no se fía de... O sea, no se fía, no No confía en el arma principal de Cali, tío Cuando el arma de Cali literalmente es Ir haciendo flick por la vida ¿Te acuerdas, eh? Vale, vamos a defensa Con una ronda ganada Está bien O sea, como podría haber sido todo Que era, coño, perder todas Está bien Voy a quedarme yo con un bandit Haciendo bandit trick Y es eso, gente O sea, como que hay mucha gente Que no confía en su arma principal O sea, va siempre con la secundaria Porque es más Si te sabes el mapa Al plan 100% Y sabes dónde puede estar cada... Como aquí, por ejemplo ¿Por qué no has piqueado con el otro? Lo hubiera visto Porque tiene más... Más... Más aumento, vaya Vale Me voy a agachar por si acaso El típico misclick Que la gente cuando entra al juego Le pega un disparo y me mapa Vale Venga, este me molaría ganarla Pero bueno Que si se pierde no pasa nada Porque... La parte guay Que ha sido los saltos con Amaru Ya está hecho He colocado el Benzi Vamos a poner las baterías Vamos a reforzar primero Refuerzen, amigos Refuerzen Mira que cabida aquí Bueno, cabida aquí sí que... Sí que puede funcionar, eh? Sí que puede funcionar, pero... Es que la mayoría de objetivos Se pueden tomar desde la calle Entonces... Ahí radica el tema de ¿Es útil o no es útil? ¿Cristal? Vale Voy para allá, chaval Voy para allá Van de ciriquero desde la muerte Es chiquitito, vale Vamos a escuchar un poquito Los drones muy suicidas, ¿no? Sí Sí Me rápele Ojalá el botoncito este así De que pudieras... Uy, perdón Le dirás un botón Y te enseñará la arma Y de que todo guapa de lado, ¿sabes? Hum, bueno Aquí las que nete Vale, eso no es Amaru, ¿no? Como sea Amaru Me hace la misma, tú Vale, pero no estás sordo Hacemos una comandistric Momentos de calma Tensa calma Muy buena Uf, ¿qué han tirado? Me lucí Ahí, me lucí Uy, fuera, cabrón Ha salgado la vida, ¿eh? No veo el pin, tío Ah, está abajo, vale Grande, caramelo Vale, no veía el pin porque estaba abajo Le había puesto el pin abajo ¡Madre mía! No podía hacer banditlip Pero es que tampoco han venido ¡Qué bien! Sueño roto Vamos a mirar camaritas Está fuera, ¿verdad? Está nada de vida Estaba en el tejado, ¿verdad? Sí, sí Vale Sí, en el momento me ha dicho que estaba muy... Estaba abajo de vida ¡Qué bien, hombre! Venga, va La calma antes de la tempestad O de la tormenta Kajax me mola Pasa que aquí... Gente, o nos quedamos fuera O nos quedamos dentro Un bandit, va Voy a quedarme fuera Mejor fuera que dentro Pero sí, la verdad es que sí Y aquí también Bueno, no, depende Sí, obviamente lo considero chitin a la gente que usa teclado y ratón en consola De hecho, está considerado como tal Aunque Ubisoft tenga un algo ahí raro con eso Claro, sí que está considerado como hacer trampas Y que sí que es maneable Pero claro, ¿cómo te muestras tú eso? ¿Sabes? Vamos a que nos fuera a ver si lo he hecho A ver si tenemos suerte, ¿vale? ¡Nube de las comunicaciones alemanas! Bueno, vamos a ver cómo está todo esto Ahorita que los russeos, ¿eh? No, ese no es russeo Vale Van todos a saco por abajo, ¿eh? Vamos a ir de forma directa ahora Pensad que era un dron, ¿eh? Eso, tío Dos días a pasar Sí, me ha entrado, tío Mitad de vida también Falta daño ¿Quién es el que está aquí? Joder, qué susto Me ha pegado Valkyria Casi la mato, ¿eh? Está aquí ya el último Buena, buena El C4 va a ir, ¿eh? Vale Mapitas aquí Bueno, aquí igualmente sí que me mola romear, tío Es que depende de las posiciones Me gusta más o menos romear gente Pero oye, de momento en esta partida Bueno, a ver Va bastante bien Una buena remontada 1-2 3-2 No han conseguido meternos una ronda en defensa Y por eso digo que siempre Que el tema de perder 1-2 Empezando a atacar O sea, empezando atacando No es de todo malo, ¿sabes? Cuando te llevas una ronda en ataque Todo es posible Ahora, un 0-3 ya es más complicado de remontarlo, tío Porque tenéis que darle 3 rondas seguidas Ir a empate y así Más coñazo, la verdad Y yo confío Por supuesto Además, nuestros compañeros son bastante buenos Voy a cerrar yo arriba Un poco se habla, ¿eh? Del mole o smasher Mira, mira Que no te recuerdo Voy a cerrar yo arriba Ellos cerran trampillas Nosotras aquí Mientras quedemos con esto vivo De hecho, voy a hacer también esta de aquí Esta es realmente importante O incluso Podría abrirla, ¿eh? Podría abrir esta trampilla Podría abrir esta trampilla Y quedarme aquí campeando Pero Lo malo Se ha pecado uno a cada lado, ¿sabes? Lo malo Que nos lo pueden tomar fácilmente Vamos a ver qué refuerza No, no No podemos reforzarla ¿Rotación aquí? A ver si el Lashen tiene que poder O Goyo también creo que tiene Vale, pues aguantamos por aquí Vamos a poner estas baterías Uy, va Es agaza el C4 Bueno Voy a quedarme más Porque me puede entrar Por el puente y no me entero ¿Sabes? Eso creo que escucho un dron cerca De momento van todos bastante bien Quitamos esto tranquilamente No hay prisas ¿Venéis? Oh, es camping En un bridge Nice Joder, mira Me has Un placer Buena partida Mira que me ha extrañado Pero te lo digo He dicho, digo No creo que esté en puente, tío Digo, porque está el vigil ¡Muera, Motakai! ¡Burpa, burpa! Buena partidita Madre mía La gafita Las arnetes, tú Las Ray-Ban